Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 que corresponde a nuestro segundo trimestre, operaciones matemáticas, pero esta vez vamos a trabajar con tablas, ¿ya? Operaciones matemáticas con tablas. En los casos que se presenta un conjunto de elementos, vamos a poder definir una operación matemática para dicho conjunto. ¿Cómo es esto? Miren, chicos, nosotros habíamos visto anteriormente, en operadores matemáticos sin tablas, habíamos visto que íbamos a tener diversos operadores matemáticos que iban a ser los más conocidos, el símbolo de suma, resta, multiplicación y división, que nos iban a permitir operar, ya sea sumar, restar, multiplicar y dividir. Y también vimos algunos otros operadores que eran símbolos, como un asterisco, un corazón, un triángulo, un cuadrado, etc. ¿No? Cualquier símbolo que esté y va a determinar una operación matemática, ese operador. Ahora, no vamos a obtener ya una operación matemática, una regla de definición establecida, ya que el desarrollo va a estar dentro de una tabla. Por eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a trabajar operaciones matemáticas, vamos a trabajar con un cuadro que dice de doble entrada. ¿Pero por qué se le dice cuadro de doble entrada? Porque ya van a ingresar datos, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Es decir, de columnas o de filas, que vamos a ver acá a continuación. Luego nos dice, los resultados obtenidos que se muestran, se van a encontrar, ¿dónde? En el cuerpo de la tabla. Esos van a ser los resultados. Y para yo obtener esos resultados, vamos a hacer una intersección, una unión de fila con columnas. Y esa unión de filas y columnas se va a dar mediante un operador matemático. Observemos acá a nuestra derecha, tenemos esta tabla, ya esta tabla en la cual vamos a señalar, acá tenemos a las filas, ya, ahí está. Las filas son de esta manera. ¿Cómo son las filas, profesor? Así, de esta manera. Fila, una fila, dos, tres, cuatro filas. Ahí está. Podemos ver que en esta tabla encontramos cuatro filas. Y ahora, profesor, y las columnas, las columnas vienen a ser estas, ¿no? Se llaman columnas porque tienen la forma vertical. Es como la columna de su casa, ¿no? Esa es la columna de su casa, está de esta forma, ¿no? Vertical, en las paredes, ya. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos una, dos, tres y cuatro. Ahora, ¿podemos tener menos filas y menos columnas? Sí, como podemos tener más filas y más columnas. Eso va a depender del nivel de los ejercicios, ¿ya, chicos? Pero, ¿cómo van a estar ordenados mi cuadro de doble entrada en filas y en columnas? Entonces, como yo estoy viendo, están en filas y en columnas. Ahora, miren, las filas y las columnas se van a mostrar, ya como la hemos señalado ahorita. Ahí. Estas vienen a ser mis filas y mi columna. Ahora, de estas filas y de estas columnas vamos a tener ya un cuerpo que se va a llamar el cuerpo de la tabla que viene a ser ya la operación de este operador que tenemos acá que es el operador que es el operador asterisco. Entonces, al operar los elementos que se encuentran en la columna, ¿sí? Con el operador matemático asterisco, con los elementos que se encuentran en la fila, nos van a dar como resultado, ¿qué? Nos van a dar como resultado este cuerpo que tenemos acá. Y este cuerpo ya vendría a ser la operación de las filas y de las columnas mediante el operador matemático que tenemos ahí. Entonces, ya no vamos a tener una regla de formación que vamos a desarrollar, sino ya el desarrollo y la respuesta, ¿dónde la encontramos? En el cuerpo de la tabla. Pero para eso tenemos que saber cómo vamos a ordenar mis filas o mis columnas. Para eso vamos a tener en cuenta, chicos, lo siguiente, que siempre vamos a contar primero, ya lo voy a poner así, primero, los elementos que se encuentran en la columna. ¿Ya? Entonces, el primer elemento que se encuentra en la columna sería este, profesor, ¿no? Vamos a tener a ABCD. Ya, yo puedo decir A. A ver, un momento, yo puedo decir A. asterisco, ya, miren, yo puedo decir A asterisco, vamos a tener acá, A, empiezo primero por la columna A, acá está, asterisco, a ver, ¿con quién? con D, ¿ya? A asterisco D. Entonces, como yo tengo A asterisco D, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? miren, primero, habíamos dicho que se empieza por las columnas A, asterisco D, que está acá, ¿sí? Y luego nos vamos a la fila, segundo, nos vamos a ir hacia las filas, segundo, nos vamos hacia las filas, ahí está, primero, las columnas y segundo, las filas, Ahora, ¿qué van a suceder con esas filas y esas columnas, ¿no? Primero las columnas, segundo las filas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a intersectar, miren, de la siguiente manera, para eso voy a utilizar una línea más delgada para que puedan observar acá, la intersección. Empiezo en A, miren, empiezo en A, 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 toda esta fila, ¿ya? Vamos a interceptar de la columna en fila y de la fila en columna, ¿ya? Acá, miren, no hay que confundirnos. Empiezo primero en la columna, sí, pero va a ir, ya, el elemento de la columna en forma de fila, la intersección, como estás viendo acá, y luego de la fila voy a hacer la intersección en forma de columna, ¿ya? vuelvo a repetir, empezamos por los elementos de la columna, pero voy a hacer la intersección en forma de fila y luego, segundo, voy hacia las filas, hacia los elementos de las filas, pero intersecto en forma de columna. Por lo tanto, entonces, la intersección de A asterisco de, ¿quién me da? A, ya, profesor, me da este señor que se ha insertado, está acá, ¿no? Está la intersección que tenemos acá y ¿quién elemento es? El elemento de, por lo tanto, de A asterisco de, ese vendría a ser la respuesta. Y así nosotros vamos a ir realizando, ya, vamos a ir realizando la intersección, primero, empezando por los elementos de las columnas y luego por los elementos de las filas, ¿ya? De forma, ya, como vemos, horizontal y vertical. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos la definición clara, vamos a verlos en los ejercicios a continuación. Ahí está. Entonces, tenemos, miren, la siguiente tabla, como vemos, ¿cuántas filas, cuántas columnas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿eh? Cinco columnas, cinco filas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me piden calcular el valor de uno, triángulo cuatro, triángulo dos. Este triángulo va a ser el operador matemático. Ahí ya, muy bien, profesor, el triángulo va a ser el operador matemático. Entonces, vamos a calcular primero los que se encuentran dentro del paréntesis, los que se encuentran dentro del paréntesis. ¿Quién es uno? Triángulo cuatro. Muy bien, habíamos dicho que el uno, ya, correspondía a las columnas, a los elementos de las columnas, y cuatro, correspondían a los elementos de las filas. Muy bien, buscamos uno, uno, profesor, uno está acá, uno, elemento de las columnas, y cuatro, elemento de las filas, están acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una intersección, ¿ya? Horizontal y vertical. Ahí está. Empiezo, miren, por acá, vamos a ponerlo de color azulito, ¿ya? Uno, iría hasta este lado, y cuatro, iría hasta acá. Entonces, la intersección, ¿me da qué número? Ah, ya, profesor, claramente puedo observar que es el número uno. Entonces, uno, operador matemático, cuatro, ¿cuánto vendría su valor? Vendría a ser su valor uno, profesor, uno. Colocamos acá, uno. Listo, ¿acabamos? No, nótese que luego yo tengo el operador matemático triángulo dos. Ah, ya, entonces tengo que volver a operar, sí, tenemos que volver a operar, no, tengo el operador matemático triángulo dos, ¿no? Ahí está. Uno, triángulo dos. Entonces, vamos a operar de nuevo, vamos a operar de nuevo, profesor. Ahí está. Entonces, por lo tanto, igual, uno corresponden a las columnas y dos a los elementos de las filas. Buscamos uno y ahora ya no vamos a buscar cuatro, sino buscamos dos. Uno corresponde a los elementos de quién? De las filas y dos, disculpen, a las columnas y dos a los elementos de las filas. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la intersección, profesor. Vamos a interceptar uno, operador matemático dos. Uno, operador matemático dos. Y a quién tengo en esta intersección? ¿Quiénes son los dos? Tanto las filas como las columnas, ¿a quién apuntan? Ah, ya, profesor, al número cuatro. Por lo tanto, entonces, uno, operador matemático dos, me da como respuesta cuatro. Ya. Y eso vendría a ser recién la respuesta, chicos, ¿ya? Porque ya no tenemos nada que operar. Igual, en el ejercicio número dos vamos a seguir utilizando el mismo operador, ¿ya? El operador triángulo, con esta tablita. Entonces, nos dice dos, triángulo cuatro, triángulo tres, triángulo dos. Ah, ya, muy bien. Como en cualquier operación matemática, primero lo que vamos a desarrollar es lo que se encuentra dentro del paréntesis. Muy bien, desarrollamos lo que se encuentra dentro del paréntesis. No te olvides que el dos corresponde a quién? Ah, ya, profesor, el dos corresponde a las columnas, a los elementos de las columnas, y cuatro corresponde a los elementos de las filas. Entonces, ahora, dos, triángulo cuatro. Dos, triángulo cuatro. Vamos a buscar dos. ¿Dónde está dos? Acá está dos, profesor. Dos, triángulo cuatro. Entonces, hacemos la intersección, ¿no? Ya. Dos, profesor. Claramente estamos viendo que vendría a ser como resultado dos, como nos dice Kalev, ¿no? Ya, muy bien, ponemos dos. Dos, 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 dos. Está. Bien, tres con dos sale uno, profesor. Ahora, a ver, paso a paso, tranquilo, Kalev, tres, asteris, tres, triángulo dos, tres, triángulo dos. Ahora buscamos tres, sí, tres, ¿dónde está? En las, donde rojito, vamos a ponerlo tres en las columnas y dos en las filas, profesor. ¿Qué hacemos? Vamos a interceptarlos. Tres y dos de forma ya horizontal y vertical. Aquí tenemos como presupuesta, tenemos a uno, profesor, uno. Entonces, yo coloco por acá, uno. Ahí está. Entonces, ahí acaba el problema. No, nótese que tengo de nuevo el operador triángulo. Ah, ya, tenemos que operar de nuevo para poder obtener recién ahí el resultado. ¿No? Vamos a operar. Dos, triángulo, uno. Entonces, dos, no te olvides que son los elementos de las columnas y uno de los elementos de las columnas. Cuatro, profesor, cuatro, profesor. Muy bien, a ver, entonces tenemos por acá dos y por acá tenemos uno. Cuatro, entre dos y uno. Rápido, dos, profesor, sale cuatro. Cuatro, ¿no? Muy bien, sale cuatro. Y de esa manera hemos desarrollado esta operación contable. En el ejercicio número tres, igual, ya, en el ejercicio número tres, igual, chicos, tenemos que operar primero lo que se encuentra dentro del paréntesis, si está dentro de este corchete, y luego el operador que nos queda afuera, ¿no? Listo, operamos lo del paréntesis, ya, lo del paréntesis tenemos cuatro, triángulo uno, y dos, triángulo cuatro, ¿no? Cuatro, triángulo uno, y triángulo... Sale uno, profesor, sale uno. Entonces, cuatro, triángulo uno, miren, ya vamos a ir haciéndolo, ya vamos a ir buscándolo, de esta manera. Sale uno, no, profesor, sale uno. Cuatro, triángulo uno, uno, cuatro, triángulo uno, ah, ya, profesor, sale uno, uno, vamos a poner acá, dos, triángulo cuatro, profesor, uno, luego dos, triángulo cuatro, dos, tres, tres, A ver, ya vamos a empezar en silencio. Profesor, mucho habla, por eso, en silencio el resto, dos, triángulo cuatro, dos, triángulo cuatro, ah, ya, profesor, veo que sale el número dos, ya, dos, 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 dos por acá. Ahora, esto está entre una operación de suma, sí, es una operación de suma, ya, está, pero a su vez, esta suma está entre un corchete, no, está así, entre un corchete, ya, pero luego de ese corchete tenemos que acá hay un operador, que está, que es este operador matemático triángulo, triángulo, con el número dos, por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que desarrollar el número que está dentro del corchete. Dentro de este corchete hay una suma, ¿no? Por lo tanto, uno más dos tendría que ser tres, ya, tres. Y dos triángulo tres, lo que tengo que operar, ya, lo que tengo que operar es dos triángulo tres, lo que tengo que operar es dos triángulo tres, dos triángulo tres. Entonces, vamos a operar dos, sí, dos triángulo tres, profesor, ahí está, dos triángulo tres, vamos a poner el triángulo por acá, sí, vamos en estos ejercicios paso a paso, sí, para que aquellos que no me han comprendido puedan entender, ¿ya? Dos triángulo tres, entonces vuelvo a operar, vuelvo a operar dos triángulo tres, dos triángulo tres, vendría a ser dos triángulo tres, dos triángulo tres, ¿quién vendría a ser como respuesta? Vendría a ser uno. Uno. Y ese vendría a ser el desarrollo del ejercicio. Igual acá, miren chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta operación que vemos? Vamos a respetar ya los corchetes y los paréntesis. Entonces, primero vamos a desarrollar lo que está dentro de este corchete bien grande acá. Ya, primero lo que está dentro de este corchete. Pero dentro de este corchete a su vez hay un paréntesis, entonces voy a desarrollar ese paréntesis. Tres, operador matemático uno. Ya, miren, nos vamos. Tres, operador matemático uno. cero, por favor, cero, 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 profesor, me sale cero. Entonces vamos a poner acá, cera, pio, cero. Pero a su vez dentro de este corchete, hay un cuatro, y cuatro con cuatro sale cuatro profesor. Dentro de ese corchete yo tengo que hay un operador también matemático, ¿no? Y que está siendo operado con quién? Con el número cuatro. Ah, ya, profesor, entonces vamos a respetar, vamos a respetar este corchete. Cuatro, 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 cuatro triángulo, cuatro profesor, sale cuatro. Vamos a respetar este corchete. A ver, entonces, tengo acá que cuatro, operador matemático cero, nos vamos para este lado, cuatro, operador matemático cero, ¿cuánto vendría a ser igual? Ah, ya, profesor, sale cero. Mira, todo esto nos ha salido cero. Ahora, a su vez por acá tengo un paréntesis, en la cual me dice cuatro, operador matemático cuatro, ¿ya? Vamos a operar cuatro, 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 profesor, cuatro, operador matemático cuatro, me sale que es cuatro. Y cuatro más cero, cuatro. Pero, ¿y si cuatro se va a volver a operar? No, no se va a volver a operar. Vemos, con el operador del triángulo, no, pero sí con un operador de suma, ¿no? Que vendría a ser cuatro más cero, por lo tanto, la respuesta vendría a ser igual a... Es cuatro, profesor, cuatro más cero, cuatro. Cuatro. Por fin vienes en la clase. ¿Ya? Sí, profesor, yo no entendía nada. Ahora, ya, presten atención, ahora vamos a ver otro, otra tablita por acá, con esta siguiente operación, ¿ya? En esta operación, tenemos, igual seguimos con este operador matemático triángulo, que puede ser cualquier símbolo, cualquier símbolo, ¿ya chicos? Puede ser una carita feliz, una carita triste, un corazón, un rombo, un triángulo, etcétera. Entonces, primero lo que tengo que hacer es respetar las operaciones, las leyes de las operaciones matemáticas, ¿no? Primero que vamos a desarrollar, cuando tienen una operación combinada, desarrolle lo que está dentro de la pareja. Pero esto va a ser en cuatro. Uno triángulo, uno, esto igual a cuatro. Entonces, empezamos, a ver, uno triángulo, uno, ya, por ahí ya me están soplando. Uno triángulo, uno, es cuatro, profesor. Cuatro, vamos a ponerle que sale cuatro. Cuatro, ¿más qué? Más, porque estamos sumando, miren, estamos sumando. Cuatro, ocho, 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 más, ahora vamos a ver, un momento, un momento, dos, operador matemático, cuatro, dos, operador matemático, cuatro, dos, operador matemático, ocho, profesor. Ah, ya, muy bien, entonces ponemos, ocho, uno, operador matemático, uno, no es cuatro, 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 operador matemático, profesor, profesor, uno, un operador matemático, uno, no es cuatro, es tres, uno, operador matemático, uno, es tres, profesor, no es cuatro, Kalev, a ver, a ver, estamos acá, cuatro, Kalev, mira acá, mira esta tabla, estamos en esta tabla, eso, Kalev, ah, ya, ya, estamos en la nueva tabla, Kalev, sí, ya, para el ejercicio cinco en adelante, empezamos nueva tabla, ya, entonces, uno, operador matemático, uno, cuatro, dos, operador matemático, cuatro, ocho, ahora tenemos cuatro, operador matemático, cuatro, profesor, cuatro, operador matemático, es cuatro, 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 profesor, es cuatro, operador matemático es cuatro, profesor, es cuatro, cuatro, tranquilos, es cuatro, pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a operar con el triángulo, no, voy a operar con este símbolo del signo más, que es un operador matemático muy conocido, que me va a permitir adicionar todo, ¿no? Sería entonces cuatro más ocho más cuatro, ¿cuánto vendría a ser la respuesta? Dos, ¿ah? Dieciséis, 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 profesor, sale dieciséis, todo, todo, dieciséis, 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 muy bien, pasamos a la siguiente parte de la pizarra, ya pasamos a la siguiente parte de la pizarra, por acá, todo sale dieciséis, profesor, sí, muy bien, sería dieciséis, ya, entonces, estamos acá, seguimos con la tablita, anterior, sí, seguimos con esa misma tablita, ya, simplemente le voy bajo pierna, tenemos acá, me piden calcular dos, operador matemático ocho, más un operador matemático uno, más cuatro operador matemático dos, o vamos a desarrollar primero lo que se encuentran dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, sería la intersección dos, operador matemático ocho, mira, no te olvides que estos son las columnas y las filas, ¿ya? Y la voy a ponerlo así, para que te acuerdes, estos corresponden a las columnas, 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 y este de acá corresponde a quién? Corresponde a las filas, profesor, A las filas. ¿Ya? Entonces, columnas y filas, columnas y filas, pero en la intersección se da al revés, ¿no? Las columnas se van a interceptar en forma de filas, y las filas en forma de columnas, no hay que confundirnos eso, entonces sería dos operador matemático ocho, ya, dos operador matemático ocho, dos operador matemático ocho, me sale cuatro, ¿ya? Cuatro, me sale cuatro, profesor. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a sumar, porque tengo el operador de suma. Ahora tengo uno, operador matemático uno, uno, operador matemático uno, uno, operador matemático uno, ¿quién es? Tienes cuatro, profesor, tenemos cuatro acá. Cuatro. Y por último, ya, tenemos cuatro, operador matemático, dos, cuatro, operador matemático, ocho, y todo otra vez sale dieciséis, ocho, y todo otra vez sale dieciséis, profesor. Y que vamos a tener que operarlos, una suma, una suma. Sería cuatro más cuatro más ocho, ¿cuánto nos sale? Dieciséis, ¿no? Por coincidencia. Igual acá, miren, tenemos como una operación matemática, en la cual debemos respetar, los paréntesis y el corchete. Primero vamos a desarrollarle lo más grande, que es el corchete, que es todo esto. No sé. ¿Ya? Uno, operador matemático, cuatro, dos. Uno, operador matemático, cuatro, dos. Ya, y vamos a operar luego lo que está dentro del paréntesis. No, pero no se le escucha bien. Vamos a operar lo que se encuentra dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, empezamos. Uno, operador matemático, cuatro. Cuatro, vamos a borrar, vamos a borrar primero para trabajar. No, por favor. Operador matemático, cuatro. Uno, operador matemático, cuatro. Uno, operador matemático, ¿quién viene a ser? Viene a ser el número dos, profesor, dos. ¿Ya? Y luego, en este paréntesis, cuatro, operador matemático, dos. Ocho, operador matemático, dos. Mira, ocho, operador matemático, dos. Tengo cuatro. muy bien, ponemos cuatro acá. Cuatro. A seis. Cuatro. Cuatro. Ahora, pero seguimos dentro del corchete, seguimos dentro del corchete. Estamos dentro del corchete, sí, estamos dentro del corchete. Ahí está. Y a su vez, podemos observar que tenemos, tenemos el operador triángulo, que significa que tengo que volver a operar eso. Dos, operador matemático, cuatro. No, ocho, profesor, ocho. Vamos a operar de nuevo dos, operador matemático, ocho, profesor, dos operador matemático, ocho. Dos operador matemático, cuatro, que va a ser igual a ocho. Dos operadores, pero ahí acaba, no, no, usted sé que por acá tengo el operador de suma, más, catorce, ocho más seis, catorce, catorce, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual, profesor, a catorce, catorce, profesor, ocho más seis, catorce. Y esa vendría a ser la respuesta. Ahora tenemos la siguiente tablita por acá, chicos, en la cual vamos a seguir operando con el operador matemático triángulo. Tenemos, nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que operar lo que está dentro del corchete y a su vez esto está dividido por tres operador matemático tres. Ah, ya, mira, entonces operamos de la siguiente manera. Profesor. Entonces, tenemos que en la parte de acá arriba, en el triángulo, en el numerador, ya tenemos dos operador matemático tres. Entonces, vamos a ver, dos operador matemático tres, ¿quién es? Nueve, nueve, nueve. Ah, ya, profesor, es nueve, ya, vamos a poner así, es nueve, acá va nueve. Nueve, luego tengo cinco operador matemático dos. Tres, profesor, tres, 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 profesor, tres, 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 profesor, tres, tres, muy bien, tres, operador matemático tres, profesor, 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 este nueve y este tres está siendo operado por un operador matemático, que es el de uno, nosotros lo conocemos, ya, nueve y tres. y vamos a tener que debajo ya, esto está dentro de un corchete, no te olvides que está dentro de un corchete, y debajo en el denominador tenemos tres operador matemático tres, tres operador matemático tres, ¿quién nos sale? Dos, profesor, dos, nos sale el rato de dos, profesor, tres operador matemático tres es dos, tres es dos, profesor, dos, por lo tanto sería, vamos a operar nueve más tres, vendría a ser doce, doce, y esto va a estar dividido entre, seis, seis, profesor, seis, profesor, diez, ya, como resultado nos va a dar seis, ¿no? seis nos va a dar la primera respuesta, ahí está, seis, sí, entonces de esa manera nosotros chicos, estamos utilizando los operadores matemáticos, una pregunta, ¿cuántas preguntas son? y por último terminamos acá del número nueve, estamos terminando acá chicos, igual que en el caso anterior, ya, pero en esta vez nosotros ya no vamos a sumar, si no vamos a restar, podemos ver este operador acá, entonces tengo tres operador matemático cinco, tres operador matemático cinco, ¿cuánto? No, por favor, nueve, 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 claro, rápidamente ya lo podemos ver, ¿no? Tres operador matemático cinco es nueve, ya, entonces lo ponemos acá nueve, nueve, ahora tengo dos operador matemático dos, dos operador cinco, 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 operador matemático dos, ¿quién vendría a ser? Dos, operador matemático dos, vendría a ser cinco, ah, ya, a eso se le está sumando, a nueve se le está sumando este operador matemático, ¿no? Este operador matemático más, menos, 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 ahora debajo, tres operador matemático tres, dos, dos, profesor, tres operador matemático tres, dos, dos, profesor, dos, profesor, ya, profesor, dos, 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 a ver, silencio, es dos, ya, es el último, vamos a estar, ¿no? Lo que está dentro, el horchete, nueve menos cinco, nueve menos cinco, va a ser cuatro, cuatro, profesor, dividido entre dos, entre dos, ya, y cuatro entre dos, a cuatro, dos, 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 a dos, a dos, y de esa manera, chicos, nosotros vamos a trabajar nuestros operadores matemáticos. Ahora, pueden, escuchen, miren, pueden haber, este, dos tablas en un mismo ejercicio, sí, ya, puede haber otra tabla, con otro operador matemático, y los dos pueden trabajar con diferentes, ya, operadores, en una misma operación, ya, hay que tener en cuenta eso. Entonces, muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, con respecto al curso de racionamiento matemático, vamos a ver la próxima clase, chicos. vamos a ver la próxima clase, vamos a ver la próxima clase, Gracias.